Bueno, estamos mirando un aireador WEC, con el motor WEC, plástico brasilero. Vemos como esta parte está irregular porque se ha derretido. El motor ha tenido un recalentamiento y podemos observar como se ha derretido. Y eso que vemos acá, unos peores que se han derretido más, donde esto se le pega al motor, que está aquí. Está recalentado y ha derretido el plástico, lo que no pasa con los de fibra de vidrio, que nunca les va a pasar eso. Entonces esas son las comparaciones de la fibra de vidrio con el plástico. La fibra de vidrio se repara y el plástico tendría que comprar uno nuevo. Así que, eso es todo.